Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria... ...del Pleno del Ayuntamiento de Andújar... ...que como consta en el orden del día... ...estaba prevista para celebrarse hoy día 13 de diciembre... ...a las 6 de la tarde... ...estamos casi en hora... ...con el orden del día que además... ...conocen todos los miembros de la corporación... ...es una sesión extraordinaria... ...por lo tanto no cabe ni ruego... ...ni el punto de control del órgano de la corporación... ...ni tampoco las intervenciones posteriores del público... ...y nos centraremos exclusivamente... ...en los puntos del orden del día que conocen. Sin más dilación vamos a pasar al punto número 1 del Pleno... ...que es la aprobación de la solicitud de ayuda... ...para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado... ...conocida coloquialmente como DUSI 2016... ...y del documento de estrategia diseñado por el Ayuntamiento de Andújar... ...con la asistencia técnica de PricewaterhouseCoopers... ...asesores de negocio SL. Tiene la palabra para la exposición del punto... ...el concejal delegado de Desarrollo Económico... ...el señor Del Moral. Andújar debe hacer frente a desafíos que se enmarcan... ...dentro de cinco grandes bloques de retos urbanos... ...como son el económico, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. En cuanto a lo económico... ...son los retos a adaptar los servicios municipales... ...a la necesidad y demanda de la ciudadanía... ...a través de las tecnologías, de la información y de la comunicación... ...convirtiendo a Andújar en una Smart City. Conseguir, en reto 2, que los viajeros y turistas... ...que visitan los activos cercanos a Andújar... ...visiten la ciudad creando ofertas comerciales y turísticas atractivas. Y también otro reto de ese bloque económico... ...desarrollar una economía local atractiva... ...para recuperar así la importancia comarcal... ...que en alguna medida se ha perdido. En cuanto a retos ambientales... ...aprovechar los activos naturales y culturales de Andújar... ...para el desarrollo de la ciudad... ...y regenerar el medioambiente urbano de nuestra ciudad. En cuanto a los retos climáticos... ...pueden desarrollar una movilidad sostenible... ...la movilidad sostenible baja en emisiones de gases de efecto invernadero... ...e impulsar la eficiencia energética... ...y la regeneración de la energía renovable. En cuanto a retos demográficos... ...pueden retener a la juventud de Andújar... ...a través de las oportunidades laborales más atractivas... ...y frenar el envejecimiento de la ciudad. Y, finalmente, como retos sociales... ...favorecer, muy importante en esta ocasión... ...la integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos de la ciudad... ...y regenerar también las zonas con necesidades de transformación social. Por tanto, los objetivos que marcan las pautas... ...que permiten que la ciudad haga frente a los problemas... ...y aprovechar los activos potencialidades... ...están incluidas en esta estrategia a través de los siguientes retos... ...a través de los siguientes ejes. Un eje, aprovechar las TIC como vía para la mejora de los servicios públicos... ...y adaptabilidad de la ciudadanía y las empresas. Queremos desarrollar en la ciudad el concepto de Smart People... ...de población formada en TIC... ...que sabe aprovecharla para el beneficio de todos. Y vamos a ofrecer servicios cercanos y adaptados a la ciudadanía... ...mientras que, además, también se cumplen con las obligaciones legislativas... ...en cuanto a la Administración electrónica y el uso de la CIC. Para profundizar sobre este concepto de integración, ayuntamiento y ciudadanía... ...es fundamental que se profundice en la alfabetización digital... ...de los vecinos y vecinas de Andújar... ...y con ello se conseguirá una colaboración estrecha en beneficio de la ciudad. Como digo, esta estrategia, estos ejes... ...para lograr estos ejes y sus objetivos específicos... ...se desarrollan dos líneas de actuación enmarcadas dentro de la Estrategia Azulce. Una de ellas, que es desarrollar la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Andújar... ...y la línea de actuación dos, que es una Andújar Smart City. Otro eje de actuación es fomentar el uso responsable de la energía... ...con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Andújar busca convertirse en una ciudad a cero emisiones. Para ello, no solo queremos aprovechar el carácter mitigador del CO2... ...que supone el Parque Natural Sierra de Andújar... ...sino también reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que hay en la ciudad. Para ello, queremos llevar a cabo una transformación de la movilidad... ...y de su sistema energético. En este eje estratégico y objetivo específico... ...se lograrán a través de las líneas de actuación tres... ...desarrollo de una Smart Mobility y sostenible en Andújar... ...y la línea de actuación cuatro, que es mejorar la eficiencia energética... ...de los servicios, la infraestructura y el equipamiento público. El tercer eje es la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía andujareña. Andújar está rodeado por un patrimonio natural y cultural único... ...sin embargo, pues la ciudad no se ha estado beneficiando hasta ahora de esta situación. Queremos ser una ciudad que apueste claramente por el cuidado del medioambiente... ...el respeto y la puesta en valor de los recursos naturales y paisajísticos... ...y culturales, la lucha contra la degradación ambiental y otros desafíos ecológicos. Tenemos que proyectar una imagen renovada de la ciudad... ...regenerando su patrimonio cultural. Se busca poner en valor algunas de las edificaciones con las que cuenta la ciudad... ...para contribuir al atractivo de la comarca y atraer a aquellas personas... ...que visitan, por ejemplo, el Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...o, por ejemplo, también el Parque Natural Sierra de Andújar. Para ello se proponen dos líneas de actuación. La regeneración del medioambiente urbano, la contaminación acústica... ...y la regeneración de espacios verdes de nuestra ciudad... ...y también la recuperación de edificios y puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad. El cuarto eje de la estrategia DUSI es recuperar la importancia comarcal de Andújar... ...a través de la dinamización de la economía. Andújar tiene que progresar de la mano de la comarca... ...volviendo a ocupar su papel de capitalidad comarcal. Como centro agrario, comercial o industrial de la zona... ...debe ser un escaparate de los productos que se ofrecen... ...y de los servicios que precisan los habitantes de la comarca y de la provincia. La ciudad tiene que conseguir atraer a todas las personas que pasan por los alrededores de Andújar... ...tanto los viajeros y viajeras que pasan por la autovía A4... ...como las personas que visitan el santuario y el parque natural Sierra de Andújar. El futuro de la ciudad y su papel protagonista en la zona... ...requieren más actividad económica y más oportunidades de empleo para retener a sus jóvenes. Ello pasa por potenciar en el marco de sus competencias... ...un entorno propicio para el tejido empresarial y del comercio. Más allá de Andújar debe aprovechar todas sus potencialidades diferenciales... ...y alentar los nuevos negocios vinculados a sus activos... ...y sensibilizar, muy importante, a los vecinos sobre su futuro y la oportunidad de desarrollo. En esta ocasión, para este eje, se van a desarrollar dos líneas de actuación. Una de ellas, la regeneración económica, elaboración e implementación de un plan de apoyo al comercio... ...y la Smart Turismo, que desarrolle y mejore la promoción y la comercialización turística del municipio. Y el quinto eje, que es impulsar el desarrollo social y laboral de colectivos desfavorecidos de Andújar. Somos una ciudad, ejemplo de integración de los colectivos más desfavorecidos de Andújar... ...un espacio en el que se desarrolla la convivencia con servicios públicos eficientes y adaptados a la ciudadanía. Tenemos que dotar a la población, en riesgo de exclusión social, de las herramientas necesarias para su inclusión sociolaboral. Para ello, se requiere romper las diferencias en niveles formativos que se experimentan en la actualidad... ...dotando a esta población de las herramientas necesarias para que, a través de la formación, conseguir empleos de calidad. Buscamos involucrar, muy importante, a la población en riesgo de exclusión social... ...en la regeneración económica y social de nuestros barrios. A través de la participación de esta ciudadanía, se busca dotar a estos barrios de negocios atractivos... ...creados por sus propios vecinos y vecinas, con su participación y que se promueva el desarrollo social. Y en esta línea de actuación se contribuirá a lograr este eje y su objetivo con la línea de actuación de regeneración social... ...e integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social en el polígono Puerta de Madrid y La Lagunilla. Esos son los ejes y las actuaciones en las que se enmarca la estrategia DUSI a la que queremos presentarnos en esta convocatoria. Una estrategia que sí tenemos que trasladar, que la participación ciudadana ha sido un elemento fundamental... ...en esta elaboración de la estrategia de desarrollo urbano sostenible. Tal y como he mencionado, Andújar tiene la potencialidad de convertirse en una ciudad abierta y participativa... ...y por ello se ha llevado a cabo un importante proceso de participación dividido en diferentes fases. No solamente en esta segunda convocatoria a la que nos presentamos los fondos DUSI, sino también fruto del trabajo que se inició en esa primera convocatoria. Con la aportación de los instrumentos de planificación que tenemos ya en el ayuntamiento. Con entrevistas a actores relevantes de la ciudad. Encuestas online y presenciales de la ciudadanía. Grupo de trabajo sectoriales, órganos transversales de participación y reuniones transversales. Como les digo, hemos aprovechado 19 documentos existentes que teníamos en el municipio. Como son el plan general de ordenación urbana, el plan estratégico, el plan estratégico de la provincia de Jaén o el de Prodecán. Además de otros planes municipales como el plan de optimización energética, Agenda 21, etc. O el plan de dinamización turística del parque natural Sierra de Andújar y el de la ciudad de Andújar. Con estas conclusiones y con los resultados de la encuesta, se elaboró una primera síntesis de participación ciudadana. Y a través de cuatro grupos de trabajo, uno de urbanismo, vivienda, infraestructura y movilidad. Otro de políticas sociales. Un tercero de desarrollo económico. Y un cuarto de medio ambiente y desarrollo rural. Y con la base del documento anterior, se trabajó también a través de los órganos de debate. Y de las reuniones transversales, como pueden ser la mesa de la convivencia, la mesa del turismo, etc. Elaborar las propuestas que se han trasladado a esta estrategia de desarrollo urbano sostenible. Para terminar, decir que queremos ser una ciudad más atractiva. Una ciudad más moderna y cómoda para vivir. Una ciudad como espacio de cooperación. Queremos hacerlo desde una perspectiva sostenible e integrada. Y queremos hacerlo con un principio que inspire todas las actuaciones. Que es el desarrollo de la ciudad. Que el desarrollo de la ciudad garantice el acceso a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Muchas gracias. Gracias, señor Del Moral. Intervenciones, si se producen. Señora Camacho. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Asistentes a pleno. Bien, los andalucistas vamos, por supuesto, a aprobar este documento. Donde se desarrolla una nueva estrategia para la ciudad. Una estrategia que, como bien ha dicho el señor Del Moral, pretende crear una nueva ciudad a medio y largo plazo. Más moderna y más sostenible. Yo creo que el señor Del Moral ha explicado un poco en la línea en la que va la estrategia. A mí me gustaría centrarme en explicar que esta es la segunda convocatoria a la que el ayuntamiento va a presentarse en este año 2016. La primera fue en enero de este año. Apenas tuvimos unos meses desde que el equipo de gobierno llegó al ayuntamiento, el nuevo equipo de gobierno, para poder desarrollar esta estrategia. A pesar de que fueron pocos meses los que tuvimos para presentarlo en el mes de enero, conseguimos una magnífica puntuación, ya que fueron 78 los municipios que se presentaron de toda Andalucía. Y nosotros conseguimos aprobar la estrategia con buena nota, un 62, ya que un 50 era aprobado. Sacamos la puntuación de 62. Y entre los 78 municipios sacamos un lugar del 39. Estábamos al 39. Pero el dinero solamente llegó hasta los 24 primeros. Por tanto, fue imposible que optáramos esta primera convocatoria a la financiación de estos fondos europeos. Y, por tanto, con el trabajo ya hecho en los primeros meses de gobierno, nos decidimos presentar a una segunda convocatoria, que será ahora el próximo 15 de diciembre, donde, después de la experiencia del primer trabajo, pues yo creo que se ha elaborado una estrategia siguiendo las mismas líneas de la primera, pero mejorada. Una estrategia donde se ha implicado, como ha dicho el señor Del Moral, muchos de los técnicos del ayuntamiento, donde el esfuerzo ha sido infinito, a pesar de tener esa consultora que se dice en el punto que es Pricewaterhouse & Cooper, que nos está ayudando un poco a elaborarla, pero decirles que desde el ayuntamiento la implicación ha sido la máxima posible. Como les digo ahora, se nos exige una elevada puntuación, porque de nuevo se presentarán más municipios de Andalucía y esperemos estar entre los primeros. Por eso el trabajo ha sido intenso y duro. Y de 62 puntos que tenemos, que como digo, fue una magnífica puntuación, porque nuestra estrategia era buena, esperemos que ahora se supere la puntuación, porque esta nueva estrategia es aún mejor y esperemos entrar dentro de los municipios seleccionados en la nueva convocatoria que tiene que presentarse el 15 de diciembre. Si no fuera así, desde luego intentaríamos la tercera que nos consta que hay, aunque yo estoy convencida que tenemos muchas posibilidades de conseguir la financiación europea para que Andúja se desarrolle de esta forma más sostenible y más moderna en esta convocatoria a la que ahora nos presentamos y por eso traemos este punto a la aprobación del pleno. Bueno, espero que así sea. Si lo conseguimos, será bueno para toda la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora Camacho. Señor Cazalilla. Señor Estrella. Sí. Señor Estrella. Bien, buenas tardes, compañeros de corporación, público que nos acompañan. Hasta la fecha el Partido Popular no se ha pronunciado sobre esta solicitud y entendemos que vamos a mantener esa filosofía porque entendemos que es una razón de Estado. Hablamos de una solicitud, de una subvención importante para Andújar y obviamente como grupo político con representación en esta corporación entendemos que cualquier solicitud en orden a conseguir fondos para Andújar siempre, siempre, siempre va a tener el apoyo del Partido Popular. y por tanto vamos a mantener ese apoyo a lo que es esta solicitud también a la espera de conocer el documento completo que al día de la fecha no tenemos. Se nos hizo una explicación en el día de ayer en el Patronato de Desarrollo Local e igualmente se nos ha dado una síntesis de 15 folios en donde a grandes rasgos se esbozan lo que es las líneas básicas que conforman el proyecto que hoy, de estrategia que hoy se somete a la consideración del Pleno y que va a contar con el apoyo favorable del Partido Popular. Por tanto, nosotros vamos a esperar también al resultado de la resolución que esperemos que sea favorable para la ciudad de Andújar y una vez que valoremos y estudiemos en profundidad el documento que al día de la fecha no tenemos también haremos consecuentemente la valoración completa de lo que ha supuesto este proceso los objetivos que se han marcado las pautas que se han seguido para conformar este documento y todo aquello que permita implementar lo que pueden suponer los objetivos de futuro que como ciudad Andújar se merece. Por tanto, en ese aspecto vamos a seguir manteniendo el hecho de que esta solicitud de ayudas pues como algo importante para Ciudad Andújar como digo, va a seguir contando con el apoyo del Partido Popular. Entiendo que no se producen más intervenciones e entiendo que se ha aprobado por unanimidad de todos los miembros de la corporación cuestión que como saben también es importante y se contempla en los propios criterios de valoración de la estrategia el que haya unanimidad de todos los partidos políticos por lo tanto, también tengo que trasladar mi satisfacción porque se haya producido esa circunstancia y lo ha hecho ya el concejal pero tengo que volver a insistir una vez más ha supuesto un volumen de trabajo ingente en las últimas semanas por parte fundamentalmente de los técnicos municipales que han tenido que trabajar a deshoras, fines de semana y la verdad es que durante este último periodo en el que se ha estado elaborando la estrategia pues uno puede comprobar y contemplar también el valor que tiene el servicio público a los demás encarnados en las personas que han participado en la elaboración de la estrategia porque lo hacían sin lugar a dudas por el compromiso con su ayuntamiento y con su ciudad esperemos que el resultado sea satisfactorio y que la próxima vez que traigamos algo relacionado con el DUSI al Pleno del Ayuntamiento de Andújar sea para aceptar la resolución que venga del Ministerio concediándonos los fondos Muchas gracias a todos por el debate pasamos por tanto al punto número 2 del orden del día que es la aprobación del convenio de cooperación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la creación de un centro de interpretación del lince ibérico y del cercado de exhibición del lince ibérico en el cercado de Ciprés de Andújar tiene la palabra para la exposición del punto la concejala delegada de Medio Ambiente, la señora Fuentes Buenas tardes compañeros de corporación y público asistente el convenio que se trae esta tarde aquí es un convenio de colaboración con la Junta por la cual la Junta se pone a disposición del Ayuntamiento de Andújar una serie de terrenos para la creación del cercado de exhibición del lince ibérico así como pone a disposición también lo que se conoce como ecorestaurante que es el edificio que hay en el cercado del Ciprés con la intención de que se transforme en el centro de interpretación del lince además nos disponemos por lo tanto de dos ejemplares de los mismos que estarán en cautividad que son ejemplares ya bueno, decía anciano que se conoce como anciano y que ya han terminado su vida reproductiva fuera de cautividad y además se compromete al mantenimiento de la alimentación y de gastos vamos y veterinaria a cambio el Ayuntamiento de Andújar tiene otra serie de obligaciones como es la construcción del edificio que tenemos el compromiso de diputación para la financiación de los mismos junto con el Ayuntamiento y una serie de colaboraciones para el mantenimiento del propio recinto la idea es firmar este convenio que es la base sobre la que se va a asentar un proyecto mucho más global y que creemos que es necesario para Andújar porque supondrá que seamos referentes no solo ecológicamente sino en cuanto a turismo y queremos que sea una realidad próxima por lo que por tanto traemos en este pleno el convenio para su aprobación Bueno, yo solamente manifestar un poco nuestro voto el voto afirmativo del partido andalucista y decirle desde luego que nuestro voto afirmativo desde luego no con interés de defender los intereses de la Junta de Andalucía sino todo lo contrario nuestro interés es defender los intereses de Andújar y por eso nos mostramos a favor creo que este es un primer paso positivo para que un reclamo turístico llegue a Andújar un reclamo más yo creo que algo incongruente en lo que ha dicho el señor Estrella que me ha llamado un poco la atención es decir un poco el tema de que este centro puede ser que la gente no llegue al parque natural o sea más difícil que la gente yo que la Junta tenga cerrado las puertas del parque natural no lo voy a poner en cuestión pero desde luego que siempre nos hemos quejado que la gente cuando llega de turismo a Andújar pasa el largo por Andújar y llega al santuario si de verdad por fin tenemos otro elemento más turístico que atraiga a los visitantes a Andújar y permitan que se queden también y paren en Andújar como es el Cerco del Ciprés que está en la ciudad pues yo creo que sería un reclamo turístico importante por eso me ha sorprendido que no voy a poner en duda que las puertas del parque natural deban abrirse más eso no estoy cuestionándolo pero que creo que siempre nos hemos quejado que la gente pasa de largo la ciudad y sube directamente al santuario cuando viene de turismo y creo que este sería un aliciente importante para que pararan en Andújar y luego simplemente un comentario es que yo creo que el Centro de Interpretación de la Miel se hizo también con dinero municipal en suelo de la Junta de Andalucía y ahí está y se hizo con el gobierno anterior y siendo usted alcalde simplemente bueno y creo que fue una buena iniciativa para la y ahí está yo creo que el complemento de este centro del INCE junto con el Centro de Interpretación de la Miel bueno yo creo que sería positivo por Andújar y además insisto la financiación va a haber partida presupuestaria para financiar por parte del Ayuntamiento de Andújar desde luego un porcentaje ínfimo para el porcentaje que esperamos que sea que aporte Diputación puesto que su compromiso es firme según nos trasladan desde luego esperemos firmar ese compromiso una vez que se firme este convenio Gracias señora Camacho ha pedido la segunda señor Carmona sí sí pero nos estamos enterando todos vamos a ver si usted quiere si usted quiere intervenir si usted quiere intervenir señor Carmona sea el portavoz de su grupo político pero que debata usted entonces señor Carmona tiene la palabra el señor Cazanilla Yo insisto con lo que decía en la primera parte de mi intervención que sí que es cierto que en este convenio base no llegamos a tener suficientemente claro la delimitación de competencias entre las diferentes administraciones y quien va a ser en definitiva quien aporte la financiación de esta actuación que se va a llevar a cabo nosotros echamos de menos que este convenio estuviese más abrochado que estuviese más perfilado pero bueno ya comentó en este caso la parte técnica y la concejala de medio ambiente que bueno que era un inicio para llevar a cabo esta actuación un inicio preceptivo que exigía la Junta de Andalucía para comenzar esta actuación y que esta actuación no terminase yéndose a otra ciudad que también está interesada en este proyecto nosotros sí que vamos a hacer como ya he dicho al principio de mi intervención un ejercicio de fe vamos a confiar en la buena voluntad de la administración y vamos a confiar en la buena voluntad del actual equipo de gobierno y esperemos que no nos llevemos una decepción finalmente y que esto sea una carga más para las arcas municipales de la ciudad de Andújar en lugar de un beneficio sí que creo que la puesta en valor del lince ibérico y de todo el parque natural es algo muy positivo para el sector turístico para el sector comercial y hostelero de la ciudad de Andújar y que es una oportunidad que debemos de aprovechar ya al hilo de otras cosas que han salido aquí en el debate de que es la Junta de Andalucía la que pone puerta al parque natural bueno no seré yo quien defienda la Junta de Andalucía pero creo que la puerta al parque natural y a gran parte la Sierra de Andújar la ponen los grandes terratenientes y las grandes extensiones para ver que le pone ese cascabel al gato que algún día tendremos que acometer ese debate y ver cómo lo afrontamos por lo tanto yo insisto y termino que vamos a hacer un ejercicio de fe vamos a hacer un ejercicio de confianza al actual equipo de gobierno aunque chirríe un poco yo diciéndolo de la fe y vamos y vamos a aprobar este convenio señor Cazalilla tiene dos minutos para finalizar su intervención señor Estrella voy a intentar ser telegráfico en primer lugar señora concejal el secretario lo informa no es un asunto de mayoría absoluta y por tanto los informes que hay no son del secretario es de la técnica jurídica de la intervención y lo que yo cuestiono es que se afirme por intervención municipal que el convenio cumple con el artículo 48 que dice que es financiamiento sostenible cuando no cumple con lo que dice la legislación el texto refundido de la ley de acciones locales que dice que para que se apruebe hoy este convenio hace falta traerlo con una valoración del gasto de mantenimiento los posibles ingresos o la reducción de gastos que genera inversión durante su vida útil documentación que no viene que la inversión se haga antes de que entre en vigor o deje de tener en vigor esta disposición adicional de la ley de acciones locales que termina a final de este año y se puede prorrogar en el presupuesto general del Estado también dice que hace falta incorporar una memoria económica específica suscrita por el presidente de la corporación en la que se contendrán la proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de vida de su vida útil que no viene la memoria económica y que el órgano de intervención la intervención municipal tiene que informar acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica que tampoco se dice porque no hay memoria económica eso es lo que hace que este convenio bajo nuestro punto de vista no se deba de firmar ni aprobar en este pleno nosotros no estamos en contra de que se haga el centro lo que estamos en contra es que se haga a costa de que el mochuelo se lo quita la junta y se lo endilgue al ayuntamiento de Andújar que por lo pronto son 128.000 euros que dicen ustedes que van a presupuestar en el presupuesto del 2017 y que es una inversión plurianual de cuatro años con inversiones que no están ni cuantificadas ni tampoco están cuantificadas los gastos de conservación y mantenimiento y en el caso de que dentro de cuatro años el convenio no se prorrogue o no no tenga vigencia porque tiene que finalizar de cuatro años que pasa con las inversiones que va a hacer el ayuntamiento de Andújar el dinero público lo pagan los vecinos de Andújar y aunque sea dinero público sale de las arcas municipales no sale de la Junta de Andalucía y lo que estamos haciendo con este convenio es un mayor esfuerzo al bolsillo de los vecinos de Andújar en una competencia que es de la Junta de Andalucía y para tapar para tapar la vergüenza a la Junta de Andalucía entendemos que no está el ayuntamiento de Andújar Muchas gracias señor Estrella bueno yo solamente voy a matizar una cuestión sí, sí le voy a matizar una cuestión porque ha pedido usted que se deje el punto sobre la mesa y le voy a contestar a eso haremos la votación haremos la votación evidentemente como es preceptivo pero que yo recuerde no se ha traído ningún punto al orden del día donde la decisión dependa exclusivamente de los políticos todo tiene detrás un trabajo técnico un trabajo del cuerpo técnico y cuando los temas se traen a las comisiones y se traen al pleno es porque se pueden traer si no no se traerían entonces se pueden traer además es que se trata y yo creo que Izquierda Unida ha entendido el sentido del documento se trata de un primer paso y se trata de un primer paso ¿por qué? porque nosotros no podemos hablar de financiación con la Diputación Provincial mientras no tengamos la disponibilidad de los terrenos donde pretendemos hacer una serie de actuaciones entonces evidentemente necesitamos tener la disponibilidad de los terrenos y a partir de mañana nos pondremos a trabajar con la Diputación Provincial para hacer realidad la colaboración financiera y no podemos definir una memoria ni la financiación de dónde va a venir porque hay más administraciones que van a colaborar en la puesta en marcha de este proyecto en este caso la Diputación Provincial y cuando tengamos este paso dado que es la disponibilidad de los terrenos podremos seguir trabajando el convenio no es una cosa señor Estrella vamos que parece que es que estamos hablando de Innovandújar que no estamos hablando de Innovandújar estamos hablando de una colaboración con la Junta de Andalucía pero ¿sabe por qué? porque nosotros no consideramos que la Junta de Andalucía sea una administración enemiga entendemos que todas las administraciones están a disposición y al servicio de los ciudadanos y estamos hablando de iniciar esa colaboración a través de la firma de este convenio para poder ubicar una infraestructura en la localidad que va a servir para el disfrute de los vecinos vecinos de Andújar y también va a servir para que gente que viene de fuera antes de subir al Parque Natural porque quien viene al Parque Natural va a subir de todas maneras al Parque Natural haga una parada en el Cercado del Ciprés porque quien viene a disfrutar de nuestro parque no se va a quedar contento con ver a Oblinza en cautividad y va a servir como un elemento de atracción de la ciudad para que la gente que visita el Parque Natural también pueda visitar Andújar y esta es la secuencia de los acontecimientos que se ha elegido por parte del equipo de gobierno y este es un primer paso todo lo que usted dice se irá sustanciando y evidentemente tendremos que traerlos también a este pleno a aprobar los diferentes instrumentos que se sucedan cuando haya un proyecto tendremos que traerlo aquí cuando haya una financiación tendremos que traerlo aquí cuando haya una financiación por parte de la diputación se tendrá que debatir en el pleno de la diputación y todos esos pasos de los que usted habla se irán sustanciando pero este es el primer paso esta es la secuencia que ha elegido el equipo de gobierno y ahora procedemos a la votación para dejarlo sobre la mesa y si no se deja sobre la mesa pues nos pronunciaremos y ustedes si quieren hacer uso de las facultades que como oposición tienen pues háganla nosotros creemos que esta es la forma más rápida y más fácil de hacer realidad este proyecto que después conlleva muchos pasos después muchos pasos detrás y que todavía tiene mucho mucho que gestionar y mucho que trabajar pero que si queremos que algún día Andújar tenga un elemento de atracción más para el turismo que al final lo que hace es generar empleo y riqueza tenemos que empezar por algún sitio para empezar considerando que las administraciones tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España están ahí para ayudarnos y que cuando firmamos un convenio se hace partiendo de la buena fe y la buena voluntad de ambas administraciones y vamos usted sabe perfectamente usted mismo lo ha dicho la Junta de Andalucía lo que quisiera es que el Ayuntamiento de Andújar se quedara con el cercado del Cipres entero con el cercado del Cipres entero entonces yo no creo que cuando esta inversión esté hecha se lo quiera llevar la Junta a ningún sitio además le digo otra cosa además que es que estamos en un mercado donde hay competencia es que hay más localidades en Andalucía que están luchando y trabajando por conseguir ser los primeros en ubicar un centro de interpretación del lince y lo que tenemos que hacer es darnos prisa y coger el camino más corto para hacer posible esa realidad y es lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno procedemos a la votación para dejarlo sobre la mesa señora Fuente puede terminar el debate bueno ya poco más voy a decir que es lo que ha dicho el alcalde pero bueno si quería si quería matizar una cosa me parece que es lo que está buscando una excusa porque no quiere aprobar esto básicamente lo he explicado por activa o por pasiva el señor Cacerí ya lo entendió y creo que su concejal en la comisión lo entendió pero si quiere buscar la excusa en que no están los documentos pues bueno yo técnicamente yo no soy técnica y a mí me dicen que esto puede traerlo y yo lo traigo porque confío en los técnicos que atiende y que trabaja en este ayuntamiento la verdad que usted haga lo que mal le parece si no quiere votar a favor pues lo entiendo tampoco ustedes se definen o se caracterizan por apoyar en medio ambiente o lo que corresponde al lince así que pues nada aquí está nosotros vamos a seguir con este proyecto adelante y lo único que espero es que se retraten como se están retratando en el debate gracias procedemos a la votación para dejar el punto sobre la mesa voto a favor para dejarlo sobre la mesa para dejarlo sobre la mesa voto a favor de dejarlo sobre la mesa voto en contra y ahora voto a favor del punto voto en contra abstenciones madre mía menos más que tenemos cuatro puntos hoy en el orden del día bueno pues el punto queda aprobado con los votos a favor de partido socialista partido andalucista izquierda unida y la abstención del partido popular y la abstención